Cáncer. Esa palabra tan temida estaba en mi vida, pero no me dejé impactar, no me dejé que me agarrara la cabeza ni que me derrumbara. Me vi en otras mujeres que han pasado exitosamente ese proceso. Cuando empecé a sentir en normalidad en mi cuerpo, era cuando me llegaba el ciclo. Mi doctor me chequeó, ahí se dio cuenta que tenía un nodulito. Cuando yo fui donde la oncóloga, me dijo que tenía que operarme. Yo tuve cuatro con mi última ahora. Y también confíe en Dios que siempre me ha mostrado gran afecto. El aprendizaje que tuve fue que a la vida hay que llevarla con más equilibrio. También cuando tú sientes algo en tu cuerpo, ir de inmediato al médico. Yo decía, no señor, yo no me puedo recaer, yo tengo que seguir luchando. Nunca pensé que iba a perder la batalla porque siempre estaba positiva, siempre estaba confiada en el Señor. Yo tuve mucho apoyo con todos mis compañeros, con todo mi familiaje y con mi esposo también. Le doy gracias a Dios que sí nos supere. El apoyo de la familia es vital. Entonces, ahí tú notas más que tú tienes que seguir adelante para que ellos puedan seguir adelante también. O sea, lo más importante, después de la vida, que es un regalo de Dios, eso no podemos controlar. La salud sí la podemos ayudar. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre nosotras las mujeres. Cada año surgen 400.000 casos nuevos. La detección temprana facilita el tratamiento. El autoexamen puede salvar tu vida. La prevención está en ti.